Mongolia, 3 de la madrugada y el San Juan, que se levanta porque como a las 8 había que compartir el vídeo de Taiwán, del documental, de la carrera, de la Megaon Lab, todo lo que se ven en el que esté dormido, apete. Oli, estás aquí trabajando también tú, eh. Madre mía, vaya panda de frikis el tío tiene montada la oficina aquí. Ahora son vuestras 8 de la tarde, pongo el vídeo en público, primero a Facebook, luego a Twitter, y a compartirlo. El vídeo está yendo de puta madre. Entonces, os dejo el link aquí abajo porque un retweet, un compartido, un like, se agradecerá muchísimo que aquí uno se deja la piel y sé que vosotros también luego a ayudar, eh. Cuando te hablan de la Taiwán Com Challenge, te hablan de una carrera con la subida más dura del mundo, casi 4.000 metros positivos en solo 100 kilómetros. Te dicen que el año pasado la mitad de participantes se retiró y te dicen también que encontrarás muchas cuestas de hasta el 27% y solo tendrás 6 horas y media para llegar a la cima. Te dicen que es una carrera muy jodida, que viene gente de todo el mundo y que solo unos pocos lograrán conseguirlo. Lo que no te dicen es que esta carrera, tanto como cuestas, está llena de túneles. Unos son como pozos de los que no puedes salir. Y la segunda cosa que os quería enseñar, ojo, cuidado, ojo, cuidado, que estamos lanzando en exclusiva. Ha hecho Odey, Odey, gracias, tío, por ponerlo ahí en prioridad en la agenda, y es la gráfica que lanzamos mañana mismo. De hecho, cuando veáis el vídeo, la gráfica ya estará lanzada con una oferta para 10 personas, las 10 primeras personas, que quieran participar en la Mongolia Trail Challenge. También dejo el link aquí abajo. Dos distancias, una distancia corta de 110 kilómetros y una distancia larga de 185, del día 5 hasta el 14 de agosto. Y de puta madre para vivir con los San Juanes, con... ¡Esp, que te he pillado! Con los San Juanes, con Odey, con Borja, y con el equipo que lleva 7 años montando la Mongolia Bike Challenge. Una carrera que se va a cagar la perra. Cosas del Genlac, 4 y cuarto de la mañana, y aquí sigo viendo los comentarios que estáis mandando y cómo lo estáis compartiendo. Y sois los putos amos. Una hora casi 4.000 reproducciones en YouTube, en Twitter le habéis dado 129 retuits, en Facebook en una hora ha llegado a más de 26.000 personas, 741 likes y 84 compartidos, así que... Entonces, ahora sí, a dormir como sea. William, hay que echar una cabezadita, ¿eh? Falta 22 minutos de batería y nos vamos a dormir. Venga, otro que está trabajando. Nos vamos a la cama porque mañana empieza... Bueno, mañana no. Hoy ya el reconocimiento a la primera edición de la Mongolia Trail Challenge. 7 de la mañana, así amanece. ¡Adiós! ¡Buenos días! Si ayer la oficina de trabajo estaba ahí en calzoncillos, hoy nuestra oficina de trabajo será esta mesa, la furgoneta y las montañas de Mongolia. Ojo, cuidado, que llega la primera meada del día. Por aquí, por donde estamos pasando, es donde se prevé que empiece la Mongolia Bike Challenge, la carrera de bici de 2016. Entonces, esto que estamos haciendo hoy, Willy, ¿qué es? Hoy es prácticamente la primera... Es el comienzo de la etapa 1, de 6. Quiero la primera etapa que sea unos 115-120 kilómetros. Tengo en mente un recorrido que vaya incrementando paso a paso hasta la etapa 4, que es donde prácticamente la segunda mitad de la etapa 4 es donde vamos a conectar con lo que ha sido recorrido el año pasado. Hay una etapa en concreto que ha sido la etapa 2 del año pasado, que este año será la etapa... Por el 2016 será la etapa 3, que es un... Tiene un recorrido de unos 117 kilómetros, que lo quiero repetir entero, porque es espectacular, con un loop dentro del Parque Nacional Hargenti. Y... Willy, tío. ¿Qué pasa? Ayer te decía que te enrollas como una persiana. Estaba esperando una respuesta tipo... Tipo, esto que estamos haciendo, esperaba que decías... El scouting de la carrera. Y un poco más, en la primera pregunta, ya me cuenta toda la carrera, el cabrón. Se enrollas más que yo, mariconazos. C'est prévu la fin du monde, le Big Bang, l'apocalipse en attendant. On danse le Calypso. C'est prévu la fin du monde, le Big Bang, l'apocalipse en attendant. On danse le Calypso. C'est prévu la fin du monde, le Big Bang, l'apocalipse en attendant. On danse le Calypso. C'est prévu la fin du monde... For the car. Yeah, only for the car. So, now, we have to walk her. Yes. One and... Around one and a half kilómetre. And he's going to make it to... Okay. Estaba diciendo que aquí se queda la furgo. Porque el camino donde vamos, solo pueden pasar bicis o andando. Aquí, esto que empieza a estar a helado, completamente esto es distinto. En verano, en verano es todo verde, en lugar de este color, ya lo visteis en los vídeos de la Mongolia. Y... Uy, uy, uy. A ver si se me va a romper y me voy a meter pa' dentro. Y esto, en lugar de hielo, pues, está completamente caluroso. ¿Estás mirando solo kilómetraje o estás ya marcando el track? Vale, vale. O sea, de aquí ya nos vamos pa' casa con un track marcado para la carrera. Bueno, pues aquí seguimos subiendo pa' arriba y dices, coño, ¿qué te han dejado atrás? Puede que sí, pero resulta que el tío mongolo que nos acompaña y Willy van tirando a su ritmo. Yo mientras voy parando porque mi trabajo aquí estos días como representante de Gordon Sin consiste en dos cosas. Uno, en ir comunicando que lanzamos esta carrera de trail y esta carrera de bici para el agosto de 2016. Dos, en grabar y enseñar todo este paisaje para que durante el año podamos ir comunicando. Y tres, en ir pensando como Gordon en que podemos ayudar tanto en comunicaciones como en producción durante la propia carrera. Esto es parte de la etapa 1 y como veis la subidita ya empieza a ser considerable. ¡Filly! ¡Estamos en Mongolia, coño! Otro. Es un puto motivado como yo. Estamos arreglados. Lo que es llevar las zapatillas, verme por aquí y verme ya corriendo la carrera de trail. Bueno, ahora sí que ya nos estamos cagando de frío pero sobre todo de hambre y hemos parado aquí a echar una buena comida. Ojo que bien que vamos a estar. Ahí tenemos la furgoneta que nos está esperando que sí, que lo de Mongolia parece muy glamuroso y tal pero llevamos, me cago en la puta, 14 horas ya en una furgo. Hemos salido esta mañana a las 7 y media. ¿Son las? Las 7 y media. No, pues 12 horas. 12 horas. 12 horas. Esto es... Y ahora... Life Motive. A editar el vídeo, a colgar cosas en redes, etc. Estamos en el hotel y hoy ya estoy destrozado, pero... ¡Espera, espera! ¡Alebra! ¡Alebra! ¡Gracias!